A partir de este momento comienza el Café del Ciclón, una mesa de café a puro San Lorenzo, con la participación especial de Claudio Mazzini, Totti Pagano y Carlos Klerk, todo bajo la coordinación general de Mariano Bongiorno Balcarce. Estas empresas y comercios auspician este programa. Direcciones Hidráulicas de Gigi, Sociedad Anónima, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470 Capital, teléfono 4919 5047 o 4919 4288. Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo. Estación de servicio de GNC Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra. Panadería y confitería Vidal, servicio de lunch, Castañares 4886, teléfono 4602-7901, Villa Lugano. Empanadas La Reina del Parque, la mejor de Parque Chacabuco, Asamblea Casi Cachimayo, teléfono 4923-3940. Panadería y confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado, Avenida Varela, 602 Flores. Cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubri, Centro Lugo, Avenida Darac 2049, teléfono 4921-5271. Gabo Coafer, Asamblea 902, esquina Cachimayo, teléfono 4923-7067. Todo para la marroquinería, Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancrevi, Inplan 3465, teléfono 4957-6731. Lubri, Centro Lugo, Darac 2049, teléfono 4921-5241. Casa Ruso Mano, materiales para la construcción, San Pedrito 2748, teléfono 4918-0959. Toda la información de San Lorenzo en www.elcafedelciclón.com. Coordinación General, Mariano Goyorno. Polarizado y blindaje de cristales, Solar System, Avenida Garay 3576, www.solarsystem.com.ar Confitería Edén, la mejor calidad a su servicio. Cuenca 2679, Villa del Parque. Nuestros teléfonos, 4504-6465, 4504-6463. Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Goyena, 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono, 4926-2308. Nuestro correo electrónico, 105.danielmartines.gmail.com. Lubricantes Sur. Yo solamente necesito agradecer. Celulares Luca. Compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089, teléfono 4-644-0468. Series, películas, documentales, viejas y modernas. Llámame al 1534-88-0212. Pasamos sus discos de pasta, vinilos y cassette a CD. Además, digitalizamos su VHS a dividir. Llamar a Jonathan al 1534-88-0212. Hola, buenas noches. Le habla Mario Risi. Mario Risi es jugador de San Lorenzo. El motivo de mi mensaje es mandarle un abrazo, sobre todo a los mayores de 45-50. Tal vez alguna vez gritaron un gol mío. Hemos gozado, hemos disfrutado y sufrido juntos con la camiseta azulgrana. Así que, un gran abrazo a todos. El motivo es invitarlos a escuchar el programa de Marianito. Los lunas, las 18 horas, se llama El Café del Ciclón. Está en la 1290, Mariano es un amigo y tiene la particularidad, quiere tanto a San Lorenzo que jamás, jamás, desde que lo conozco, lo vi criticar a un futbolista que se ponga la camiseta de San Lorenzo. Por más que hagan méritos, él nunca critica. Así que, ese es el mensaje. Un abrazo a todos. Y bueno, a escucharlo a Mariano y su programa, El Café del Ciclón. Los lunes, las 18 horas. Les mando un abrazo. Café, la humedad, billar y reunión, un sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecértela al señor. Y la alegría, la alegría, mi corazón, la vuelta para poder hoy, 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 hoy. Y la alegría, la alegría, hoy, 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 ¡Vamos! 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 ¡Armanos, casados, lejos, lo voy a hacer! Nos vimos a despejos, no vendemos la cancha Porque un caminero es para el mensal Que se hizo en los dioses, la buena y la mala La que lleva al santo, la pasión a ti dana La pasión a ti dana ¡Vamos! A ver si me entienden, a ver si me entienden Y a la cara que se ve, perdido el gobierno Y que no destituya, lo que no es lo malo Es la desaguda, a volver, a volver A lo de eso, a volver A volver, a volver, a lo de eso, a volver A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden A ver si me entienden, a ver si me entienden ¡Vamos, Tarenco, Tarenco! ¡Vamos, Tarenco! ¡Vamos, Tarenco! ¡Vamos, Tarenco! ¡Vamos, Tarenco! Este programa de tantos años que tiene la institución del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Habitualmente lo conduce Mariano Bongiorno, que está con algunos problemas, así que lo vamos a tener igual al aire a Mariano, pero vía comunicación telefónica no va a estar acá presente en los estudios. Estamos acá con Leo, un socio del Club Atlético San Lorenzo, que siempre está presente escuchando la radio. Hoy lo invitamos al programa para venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tiago? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, acá también dando un aporte al Café del Ciclón. Y bueno, vamos a hablar un poquito de San Lorenzo ahora. Tenemos muchos, muchos temas para tocar, ¿quién será el próximo de San Lorenzo? Los posibles jugadores que se irán, los que vendrán. Pero antes que nada, quiero repasar las redes sociales del programa, que son www.elcafedelciclón.com. Después tenemos nuestro Facebook, Instagram y Twitter, donde nos pueden encontrar como el Café del Ciclón, como siempre. Vamos a una tanda ahora de unos minutitos y ya seguimos con más el Café del Ciclón, con Mariano, Cali, Claudio, Toti y toda la banda. Polarizado y blindaje de cristales Solar System, Avenida Garay 3576, teléfono 4922 2285, página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia, Alta Cocina Internacional, Avenida La Plata 1988, Capital Federal, reservas al 4923 2400. Parada de diarios, Ulises y Elena, Juan Bautista Alberdi y White, Capital Federal. Pizzas y Empanadas, La Reina del Parque, en sus dos direcciones, Emilio Mitra y Santander, teléfono 4922 2004. Y en Asamblea de Cachimayo, su teléfono es el 4923 3940. Panadería y Confitería El Quijote, Avenida Varela 602, Flores. Cabo Coafer, Avenida Asamblea 912, Quintal Cachimayo, teléfono 4923 7067. Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancredi. Inclan 3465, teléfono 4957 6731. Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo, Emilio Castro y Lisandro de la Torre, Capital Federal. Fidel Madero, Sergio Villar, siempre junto a San Lorenzo, búscanos en Facebook, como Madero Casla. Celulares Luca, compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089, teléfono 4644-0468. Direcciones Hidráulicas de Gigi, Sociedad Anónima, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470, Capital. Teléfono 4919 5047 o 4919 4288. Oscar Colorado Romero y familia, junto a San Lorenzo. Cantina Pantaleón, de Alberto Russo, Carlos Calvo, 4249. Teléfono 4923 7878. Estación de servicio de Génese, Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra. Panadería y confitería Vidal, servicio de lunch, Castañares 4886. Teléfono 4602 7901, Villa Lugano. Empanadas, la reina del parque, la mejor de Parque Chacabuco. Asamblea Casi Cachimayo. Teléfono 4923 3940. Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Goyena 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono 4926 2308. Nuestro correo electrónico 105.danielmartines.gmail.com. Lubricantes Sur. Cantina Mamacilvia, Alta Cocina Internacional, Avenida La Plata 1988, reservas al 4923 2400. Parada de diarios Ulises y Elena, Juan Bautista Alberdi, White Capital. Panadería y confitería El Quijote, Varela 602, Flores. Series, películas, documentales, viejas y modernas. Llámame al 1534-88-0212. Pasamos sus discos de pasta, vinilos y cassette a CD. Además, digitalizamos su VHS a dividir. Llamar a Jonathan al 1534-88-0212. Un sábado con trampas, qué linda función. Hola, ¿cómo les va? El café del ciclón, todos los lunes, 18 horas, los esperamos. De mi amigo, Mariano Goyorno, 1290 AM Interactiva. Lunes, 18 horas, el café del ciclón. No te lo podés perder. Mariano, todo el éxito del mundo. Chau, hasta siempre. Este bloque es dedicado a la peña Aves Negras, por su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis. Acá estamos en el segundo bloque del café del ciclón. Estamos con Mariano en comunicación telefónica. Hola, ¿cómo te va, Tiago, querido? ¿Cómo estás? Como reauxilio en la apertura de nuestro programa. Bueno, con un San Lorenzo de Almagro que la voy a hacer lo más cortita posible, ¿no? Tiene que definir en estos próximos días el próximo director técnico. Hay un técnico que aparentemente es del agrado de la comisión directiva. Yo dejé especialmente en claro que la semana pasada es de que no coincidía lo más mínimo. Y es Juan Antonio Pizzi que seguramente se reunirá en el día de mañana martes. Mariano, también hay que ya despejar del ruedo por ser director técnico de San Lorenzo a Néstor Pipo Gorocito, ¿no? Que ya confirmó que sigue en Tigre. Exactamente, exactamente. La semana pasada hacíamos una compulsa interna entre nosotros. Bueno, Toti quería la continuidad de Monarriz. Yo no me quería ir de Gorocito o Sielinski. Cada uno tenía su visión. Pero Pipo Gorocito, bueno, gran candidato de todos, creo, porque en definitiva el que lo quería directamente o el que por ahí prefería a otro, de última te decía no, si no, Gorocito. Bueno, se queda en el club Atlético Tigre y está nada más ni nada menos que en la final de la Copa de la Superliga. Que de ganarla, vamos a saber hoy entre vos y los argentinos quién es el que va a jugar esa final, de ganar la Copa con el equipo descendido va a jugar la Copa Libertadores. Inédito. O algo que ocurrió muy pero muy pocas veces en la historia con algún equipo brasileño. Pero me decido. Totalmente, pero para que no tenga ninguna duda. Ninguna duda. Mariano, parece que no hay plan B. Es Pizzi, se van a reunir mañana. Esto lo confirmamos. Mañana va a ser la reunión entre Matías Lamens, Marcelo Tinelli y Juan Antonio Pizzi. La opción A, que siempre la fue. Y al parecer todos esperan una respuesta positiva porque no hay plan B. Un Juan Pizzi que a mí realmente no me ha dejado mucho en San Lorenzo. Ha sido campeón, sí. No le resto ningún mérito. Pero fue campeón con la cantidad de puntos más escasa de un equipo campeón en esos torneos cortos de 19 fechas con 33 unidades. San Lorenzo al que durante el torneo se le convertían muchísimos goles de pelotas paradas por la forma de marca de Juan Antonio Pizzi, de marcar en zona. Propios jugadores se le prenderon al técnico y le dijeron que había que cambiar la forma de marcar en los corners y en las pelotas paradas en contra. Terminó haciéndolo y San Lorenzo mejoró notablemente la parte defensiva. A 20 días de la Copa Libertadores de América se fue y nos dejó, gracias a Dios, porque a través de eso vino Edgardo Bausa. Y hace poco tiempo, un libro de pases atrás, la gente de Rosario Central, club que lo vio nacer, club de su cuna, donde hizo sus pasos de inferiores, su casa. Lo buscaron para tratar de traerlo como director técnico y la respuesta fue que tengo para tres o cuatro años todavía de dirigir en Europa y en el exterior y después veré a partir de allí el regreso de Argentina. Bueno, parece que el calendario no le dan del todo bien o, no sé, ¿qué querés que te diga? Hay cosas que, viste, te va a buscar tu club, tu club, el club de tu cuna, donde vos naciste, y le mentís de la manera que le mentís, ya está, listo, o sea, no me merece la más mínima confianza, no me merece confianza. Independientemente de lo que hizo Salomento, ¿no?, que estaba todo bien y a 20 días de los Libertadores pegó un portazo por el contrato con el Valencia y se fue y te dejó tirado, te dejó tirado a 20 días de los Libertadores, o sea, y vos lo vas a ir a buscar, yo no entiendo, realmente yo no entiendo, ¿qué querés que te diga? Pero bueno. A mí lo que me resulta raro es que el Amens, hace un par de años, cuando se habló de Juan Antonio Pizzi, ya había pasado un tiempo desde que Pizzi había dejado de ser el entrenador de San Lorenzo, él había manifestado que no volvería a contratar a Pizzi. Y bueno, son esas incoherencias que hay en el fútbol argentino, hoy en día, no solamente en San Lorenzo de Almagro. Bueno, escuchame, Tiago, nos vamos a la parte comercial, ya lo metemos a Toti Pagano, ¿te parece? Dale, volvemos con Toti y vamos a dejar un adelanto, Mariano. San Lorenzo no es el único club que está en veremos, por ahora. ¿Rival de la Copa de San Lorenzo, Cerro Portenio? Sí. No tiene DT, suena a un técnico, que ahora lo vamos a dar, que los hinchas del club paraguayo no están para nada conformes con la posible contratación de este técnico argentino, y dirigió en el fútbol argentino. Y además, debe mucha plata. Bueno. Dale. Nos vamos a la parte comercial y seguimos. Me quedo enganchado con vos, con Toti y hasta el final. Dale. Dale, Mariano. Polarizar el blindaje de cristales, Solar System, Avenida Garay 3576, teléfono 4922 2285, página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia, Alta Cocina Internacional, Avenida La Plata 1988, Capital Federal, reservas al 4923 2400. Parada de diarios, Ulises y Elena, Humboldt y Calverdi y White, Capital Federal. Pizzas y Empanadas, La Reina del Parque, en sus dos direcciones, Emilio Mitre y Santander, teléfono 4922 2004, y en Asamblea y Cachimayo, su teléfono es el 4923 3940. Panadería y Confitería, El Quijote, Avenida Varela 602, Flores. Cabo Coafer, Avenida Asamblea 912, Quina Cachimayo, teléfono 4923 7067. Todo para la Marroquinería, Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancredi. Inclan 3465, teléfono 4957 6731. Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo, Emilio Castro y Lisandro de la Torre, Capital Federal. Ileal Madero, Sergio Villar, siempre junto a San Lorenzo. Búscanos en Facebook, como Madero Casla. Celulares Luca, compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro 6089, teléfono 46440468. Direcciones Hidráulicas de Gigi, Sociedad Anónima, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470, Capital. Teléfono 4919 5047 o 4919 4288. Oscar Colorado Romero y Familia, junto a San Lorenzo. Cantina Pantaleón, de Alberto Russo, Carlos Cargo, 4249. Teléfono 4923 7878. Estación de Servicio de Génese, Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra. Panadería y Confitería Vidal, Servicio de Lunch, Castañares, 4886. Teléfono 4602 7901, Villa Lugano. Empanadas, La Reina del Parque, la mejor de Parque Chacabuco. Asamblea Casi Cachimayo. Teléfono 4923 3940. Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Vellena, 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono 4926 2308. Nuestro correo electrónico 105.danielmartinez.gmail.com. Lubricantes Sur. Cantina Namacidia, Alta Cocina Internacional, Avenida La Plata 1988. Reservas al 4923 2400. Parada de Diabios, Ulises y Elena. Juan Bautista, Alverde y White Capital. Panadería y Confitería, El Quijote. Varela 602, Flores. Series, películas, documentales, viejas y modernas. Llámame al 1534 88 0212. Pasamos sus discos de pasta, vinilos y cassette a CD. Además, digitalizamos su VHS a DVD. Llamar a Jonathan al 1534 88 0212. Un sábado con plantas, su linda fuición. En el momento te agradezco las poesías. Hola, ¿cómo le va? El café del ciclón. Todos los lunes, 18 horas, los esperamos. Un amigo, Mariana Boydiorno. 1090 AM Interactiva. Lunes, 18 horas, el café del ciclón. No te lo puedes perder. Mariano, todo el éxito del mundo. Chao, hasta siempre. Este bloque es dedicado a la teña Aves Negras, pero su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis. Buenas tardes a todos. Seguimos acá en un nuevo bloque del café del ciclón. Estamos con Mariano. ¿Cómo te va? Bueno, Tiago, en la continuidad, en este nuevo bloque del café del ciclón. Y sumamos a Oscar Totti Pagano, querido. Totti, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Bueno, un abrazo grande a vos, a Tiago y el socio que tenemos ahí en el estudio, a Leo, que acompaña a Tiago. Bien, bueno, como vos estabas ahí diciendo muy bien, que mañana, o Tiago lo dijo, que mañana se reunía Matías Lávez con Tineri, con el futuro técnico de San Lorenzo, que sería Antonio Pizzi. Sí, pero no está todo cerrado. ¿Por qué digo que no está todo? Esto sí, es información, ¿eh? Sí, sí, sí. No está cerrado por el tema económico. San Lorenzo no le va a dar a Pizzi más plata de lo que ganaba Almirón. No le va a dar más. Pero que era bastante lo que ganaba Almirón. Por eso, hasta donde llegaba Almirón, San Lorenzo está dispuesto a negociar. Y Pizzi más no hay. ¿Y Pizzi Rucho que pide más? Yo no sé, no sé. Por eso tenemos que esperar que mañana, a mediodía o a primera tarde, se van a juntar y ahí va a salir el resultado, si se pone el bolso del director técnico o no. Sí, ok. Porque, como decía Tiago, no hay plan B. No, no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. Porque todos los plan B que habían, están todos ocupados. como Gorosito, como Crespo, como el de Defensa y Justicia, como Cielinski. Toti. Son todos los entrenadores, pero San Lorenzo apuesta a Pizzi. Más allá que varios, no nos gusta porque no se portó muy bien con San Lorenzo, pero es lo que hay. Toti, con respecto a Cielinski, ha surgido una versión que el entrenador querría quedarse en la provincia de Tucumán, pero su señor esposa, por cuestiones familiares, vería de buenas maneras venir a Buenos Aires nuevamente. Pero, como ya fue tentado por el equipo de Parque de los Patricios, por Huracán, yo creo que, no sé, en caso de volver a Buenos Aires, salvo que las cifras sean astronómicamente diferentes, le daría, me parece, la prioridad a Huracán, que fue el primero que lo fue a buscar, ¿no? Está bien, está bien. Yo te digo una cosa, Cielinski, para mí es un técnico para los chicos, ¿eh? Porque fíjate que Cielinski cuando jugó, cuando enfrentó a los jugadores, los dirigió, mejor dicho. Pero al Racing no le fue nada bien a un equipo grande. ¿Cuántas oportunidades tuvo en equipos grandes? En el Racing. ¿Por eso cuántas oportunidades tuvo? No, 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 yo. ¡Una! Una, 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 una. Una sola oportunidad tuvo. Entonces vos ya lo catalogaste de que el tipo no sirve para equipos grandes. No, 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 ¿un partido solo le llevó? No, una, no, 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 partido solo le dirige un interino. Sí. Una sola vez tuvo la chance de dirigir un equipo grande. Y vos ya lo catalogaste de que es un inútil para un equipo grande. Almirón, ¿cuántas veces nos dirigió? Almirón dirigió a San Lorenzo, dirigió Independiente, donde también fue un desastre, y sin embargo lo volvieron a contratar un equipo grande. Y Atlético Nacional. Y Atlético Nacional de Colombia, que también es un equipo grande, y también fue un desastre, y sin embargo lo volvieron a contratar un equipo grande. Pero Almirón vino a San Lorenzo por un capricho de la dupla Lámen-Sitinés. ¡Ah, bueno! ¿Qué sé yo por qué vino? Bueno, que cuando Almirón dirigía a Lanús, se fascinaron y lo trajeron a San Lorenzo de Magro. Toti, a ver, ahí Tiago te quiere comentar algo, a ver si tenés el retorno suficiente, a ver. No, que estamos siendo un poquito malos con Jorge Almirón. ¿Cómo? Estamos siendo un poquito malos con Jorge Almirón. Cuando se mencionaba, cuando se mencionaba la posibilidad... Sí, yo me quedo mejor el retorno, si puedo hacer un esfuerzo. Ahí está, Toti. ¿Ahora? No. No, no, no. A ver, Tiago, Tiago, háblale, háblale ahora. Toti, ¿me escuchás ahí? Bueno. No, se va la voz. Se va, va, va. Yo mencionaba que éramos un poquito... Esperá, que me tramito. Esperá, Toti, Toti. ¿Qué? 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 Es un anillo, hasta donde se elige. Llamo al punto va, que es, se arregla mañana Antonio Pese. Ojalá que lo arregle, porque como dijo Tiago, no hay plan B, no hay nada. ¿Es esto o nada? Para mí... No, nada, no. A ver, yo, yo, para mí ojalá no arregle, así tienen que ir a buscar un técnico como la gente. Porque este no es un técnico como la gente. Que me perdonen. No es un técnico como la gente. Es un mal tipo, es un mal tipo que se ha comportado mal con San Lorenzo, y se ha comportado mal con Rosario Central también, el club que lo vio nacer. Entonces, si al club que lo vio nacer, le mintió en la cara y le dijo, me voy a quedar a dirigir cuatro años en el exterior, y a los seis meses está firmando para San Lorenzo, ¿me entendés? Yo te digo porque tengo amigos canarias en Rosario que... Dejá que firme para San Lorenzo, vamos a ver si voy a venir a caminar tranquilo por Rosario. Pero, Mariano... Sí. Bueno, hay que ver también, yo te voy a decir algo, si firma para San Lorenzo más allá del contrato, ahí, bueno, vamos a ver qué jugadores va a tener de refuerzo. San Lorenzo, yo creo que con cuatro refuerzos, cuatro o cinco refuerzos, la columna vertebral, tendría que cambiarla y poner jugadores de categoría, ¿eh? Mirá que Moretti no va a seguir en San Lorenzo, Melucci tampoco, no se sabe bota. Hay muchos chicos que vienen, vienen de los del interior y como vienen se van a ir, ¿eh? Y bueno, y que los elija Pizzi más aún me preocupa todavía. Ese con Melucci. Que elija los refuerzos Pizzi más aún me preocupa todavía. Bueno, pero es decir, cuando traen, piden jugadores, esa situación entre el técnico y el equipo, ¿eh? No es que va a traer a la suena a jugar, no. Acá Tiago me apunta que, ojo con Belucci, que Belucci también, ¿eh? Belucci me parece que... Depende, a Pizzi le gusta. ¿Va a seguir en San Lorenzo? Yo no lo tendría tanto como que Belucci no va a seguir. Hasta ahora, él se le vence el contrato el 30 de junio. Salvo que mañana, cuando salió una, te diga, te diga Pizzi, mi prioridad es Belucci, y de ahí barajamos y damos de nuevo. Ajá. Por eso digo. Eso, yo te estoy hablando un día antes. Tal cual. Un día antes lo que van a resolver. Está bien. Como no hay dinero en San Lorenzo, quieren bajar los contratos, porque hay muchos contratos en dólares, y un dólar es alto. Sí, sí, sí. Un dólar es alto. Sí, y andan dando vueltas una oferta por Ceneci, ¿verdad? Sí, Mariano. Sí, de Europa, de Italia. Sí, sí, sí. De Bolonia. Pero, ¿cuántos le tenés para vender San Lorenzo? Ceneci y si no le decimos de Ávila. Nada más que es tuyo, que ahora vuelve. Nada más, pues no tenés más nada. Todos a préstamo, no tenés en muchos planes, no hay mucho dinero. Pero, más allá de todo el esfuerzo que está haciendo esta diligencia. No, 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 lógico, lógico, totalmente. Bueno, yo quiero ir terminando porque las divisiones inferiores el día sábado pasado jugaron, la cuarta, el visitante perdió 2 a 1, el paribur que la quinta perdió 3 a 1 y la sexta ganó 2 a 1. De local jugaron las divisiones menores, la sexta ganó 3 a 0, la octava empató 0 a 0 y la novena ganó 5 a 3. Y la próxima fecha, 20 a Vélez. Y no nos olvidemos que el mismo sábado pasado, San Lorenzo, la reserva jugó la semifinal y le ganó a Vélez por 2 a 1. Exactamente, y pasó a la final. Contra estudiantes. Contra estudiantes. Muy bien. Esta noche, a partir de las 9 de la noche, voy a ir a observar el diseño que juega con los Andes por la quinta fecha, ¿sí? Ajá, ajá. Así que, vamos a ver. Ahora, para ir terminando, estamos invitados, Mariano y el Café del Ciclón, a una fiesta aniversario de la Peña José del Colorado Romero, de Seiza. Ah, mirá, qué lindo. Que te invita a compartir un almuerzo en Tenecuervos el día 7 de julio, a las 13 horas. Está bien, perfecto. Que va a haber venta de indumentaria oficial, sorteo y demás cosas. Qué lindo, bueno. La dirección es Néstor Kirchner 700, es en un boliche llamado Egipto. Ah, Egipto, muy conocido en la zona, es verdad. Sí, 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 sí. Hay que llevar cubierto y plato porque hay mucha cantidad, ¿sí? Está bien. El valor de la entrada, 500 pesos. Te digo, la reserva, te digo el número de teléfono, 11-011-366-43892. Perfecto. Y después le vamos a pedir a los muchachos que nos envíen, este, información, este, fotógrafo. Te digo, fue el Colorado Romero. Claro, claro. Pero aparte que nos envíen, este... Las invitaciones. Vía, este, vía WhatsApp, por lo que sea, para subirlo a la página y a las redes sociales, la, toda esta información. Yo tengo, lo tengo, yo después te lo mando, la entrada la tengo. Qué, qué, qué obviedad a la mía, venir a decir que nos tienen, nos tienen que enviar cuando estoy hablando con Toti. Obvio que ya la tenía. Obvio. Ya la tengo, no, la tengo grabada en WhatsApp. Te la voy a reenviar para que la subas a la parte. Muy bien, perfecto. Sí, sí, así que quedate tranquilo. Bueno, por el momento esperemos hasta mañana, que es el día M, ¿no?, de martes. Esperemos que vaya bien a San Lorenzo del Magro. Sin más, no tengo más información. Bueno, tengo mucha información, pero no hay tiempo. Toti. Un abrazo grande, Mariano. Chao, querido. Un saludo muy grande a Tiago, que lo está haciendo muy bien. Tiago, lo estamos, lo estamos moldeando de a poquito. Muy bien, muy bien. Él se cree que va el conductor para allá y tiene que abrir él y... Este sale bueno o bueno, o lo hace. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a todos los jugadores vos. Chao, chao. Chao, querido. Ahí está, Toti pagano, ¿eh? Mariano. Sí, Tiago. Con respecto a los jugadores que se pueden ir y se pueden y pueden llegar, ¿no? Sí. Hablábamos recién de una oferta por Ceneci. Parece que es del Bolonia. Sí. Y de 6 millones de euros. No comenzaría la dirigencia. ¿Cuánto? 6 millones de euros. No, ni empleo. Yo tampoco. No, no, ni loco. Después, lo de Monetti está difícil por su alto contrato y el jugador quiere hacer su carrera en Europa. No es que Saloneso no puede pagar los 800 mil dólares. Saloneso sí los puede pagar. El inconveniente sería el contrato de Monetti. Claro. Que es uno de los más altos. Es alto el contrato, eso. No alto tanto el pase, sino el contrato. Y Cauterucho, que se nombraba como posible refuerzo, que asomaba, como que ya estaba todo encaminado. El Cruz Azul lo ofreció a dos o tres equipos de México. Entre ellos, uno recién ascendido. Ajá. Bueno. Se complica entonces. Se complica el Cauterucho y lo de Villalba también. Está muy complicado. Bueno, fenómeno. ¿Recordamos entonces medios de comunicarse con el Café del Ciclón, Diego? www.elcafedelciclón.com Y nos pueden también seguir en Instagram, Twitter y Facebook como El Café del Ciclón. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos a comunicar entonces ahora con nuestro compañero Carlitos Klerk, a quien ya le estamos diciendo muy, pero muy buenas tardes, Carlitos. Carlitos Klerk, bienvenido al Café del Ciclón. ¿Cómo estás? ¿Cómo no, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Bien, bien, Carlitos 2? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Esperando novedades de San Lorenzo desde la reunión de mañana, supuestamente que... Entiendo que era acordada la contratación del nuevo técnico. Exactamente. Técnico que, bueno, a mí en lo personal no me... No me place, pero bueno. Sí, conseguimos en ese aspecto, pero bueno, también entiendo que es imprescindible tomar una decisión y a partir de ahí ver qué jugadores se pueden incorporar o no, porque si San Lorenzo se demora la contratación del técnico, se demora el mercado de pases y todo eso termina siendo contraproducente. Exacto. Justo ahora que la mujer de Cielinqui, por cuestiones personales, se quiere venir a Buenos Aires. Pero bueno... Pero bueno, pero me parece que no era de gusto de los dirigentes, ¿no? Sí, sí, no era de gusto de los dirigentes, aparte, bueno, qué sé yo, también... Cielinqui, por ahí le va a dar una prioridad al que lo vino a buscar primero, porque es un caballero. Salvo que San Lorenzo le ofrezca el doble o el triple, pero San Lorenzo no está en condiciones de ofrecerle el doble o el triple de nada a nadie. Entonces... Al contrario, la amistad le puede producir. ¡Claro! Por eso, no, muchachos, pero si hubiera cambiado, me produciría más. Y bueno, solo el nombre del club. ¡Claro! Lo atractivo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, veremos, que yo creo que entiendo que se va a hacer, mañana se va a hacer, se va a concretar, porque me parece que si no, esta reunión no tendría mucho sentido. Y ya se viene demorando mucho, ya conocí todo y claro que se quedaba en Tigre, me parece como que está todo dado. Sí, sí. Como que está yendo entre líneas, me parece que está todo dado como para que se haga la contratación de Pizzi. Exactamente. Muy contento va a estar, va a estar media ciudad de Rosario. Va a estar muy... Cuando él transite por Rosario seguramente lo van a... Lo van a celebrar de muy buena manera, porque él hace seis meses les dijo, yo me había quedado a dirigir cuatro años más en el exterior y recién voy a regresar a la Argentina cuando los vuelvan a buscar. Muchachos le cuesta la palabra. Y a los seis meses firman en San Lorenzo. O sea, cuando camine por Rosario a la mitad, la mitad se va a reír de lo que le contestó a los otros. Y nosotros, la otra mitad lo va a correr por el parque, ahí por el monumento La Bandera, lo van a correr. Y bueno, qué sé yo, está bien. Es raro, es un tipo que, bueno, vive muchos años en Europa y todo, sabe cómo se manejan los clubes seriamente y le gusta bastante mantener su palabra. ¿Qué va a ser? El servicio del San Lorenzo anterior. Ah, no, tal vez. Sí, yo la tengo acá, la tengo muy grabadita, me la acuerdo muy bien. Y yo, gracias a Dios que se fue y que vino Balsa, gracias a Dios. Bueno, salió bárbaro porque, bueno, gracias a que él se fue, salió todo bien. Entonces, es medio como que, en definitiva, a uno no le quedó tanta bronca, digamos, ¿no? Exacto. Pero lo que hizo fue terrible. Sí, sí, sí. Aprovechó que se fueron los dirigentes a ver al Papa y se escapó. Y se fue. Una cosa. Sí, sí, ¿cómo sabes en San Lorenzo? No es que se fue. No, 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 una cosa de loco. Pero bueno. Así que, bueno, por ese lado, eso. Y bueno, creo que es muy, muy importante empezar ya a delinear el nuevo equipo. El San Lorenzo, no sé si será tan nuevo, pero creo que algunas cosas nuevas va a tener que tener. Sí, sí. Si aspira a competir, si aspira a participar, es otra cosa. Exacto. A competir es un verbo diferente. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que, bueno, todo lo que digamos de posibilidades es en medio al Pepe, porque hasta que no esté el nuevo técnico, y no, porque yo creo que los jugadores van a ser consultados con el técnico, me parece que es lo más adecuado. Tenemos a este para traerte, ¿te sirve? Claro. Si te dicen, no, la verdad que no, ¿y para qué lo vas a traer? Por eso te digo, o sea... Lo mejor que hay es imponerle un jugador, un técnico, entonces, entiendo que la idea va a ser primero cerrar mañana las negociaciones, y listo, sí. Más, que me parece que no hay plan B, entonces... Claro, claro. Al no haber plan B, en definitiva, si él no me gusta demasiado, ya es como que quiero que se defina. Sí, 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 lógico, lógico. Porque tú, ¿qué vas a ir a buscar? No se sabe, ni siquiera sabemos... No, no, no. No sé, si lo mañana sale mal, ¿cuál es la idea? ¿Nada? No, ni vos, no, 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 no. Para mí... Supongo que no va a ser Monarri después de lo que vi el otro día. Dios mío. Todavía no se me pasó la bronca del otro día a mí. No, Dios mío. Entonces, yo creo que para mí la cosa, para mí está prácticamente cocinada, por más que Pizzi pida un poco más de lo que se le ofrece, creo que va a terminar arreglando igual, porque evidentemente debe tener ganas de volver. Perdón, Pizzi Rucho. No, Pizzi, Pizzi Rucho. Esa es mi forma de mencionarlo. Pero bueno, Carlito, si quieres... Te decía, lo del otro día, o no se pudo hablar porque el partido fue posterior al programa nuestro, semanal, La verdad que me dio mucha broma que San Lorenzo regalara otra de las llaves que otorga el pasaporte a la Copa Libertadores del año que viene. No puedo decir otra cosa que fue regalada, eso. Porque me suena mucho al tema cuando se habla, ¿viste, de la pesada herencia y esas cosas? Sí. Entonces se fue al virón, perdimos, pero sigue siendo culpa del virón. Entonces no entiendo nada, la verdad que no entiendo nada. No, claro, sí, sí. Un tipo que dirigió 10 días a los jugadores, ¿cuánto necesita dirigirlo? ¿6 años? 10 días sabe quién le puede jugar, y si no, si le tiene tanta confianza a su reserva supercampeona, ¿se apuntó a los 11 de la reserva? Completa, vale. Sí, claro. Pero bueno, hasta ahora tiene dos partidos dirigidos en primera, pero yo no voy a decir que no lo quiero matar. No, 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 no. Pero bueno, sepamos que hay directores técnicos de reserva y directores técnicos de primera. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Carlitos, te mando un abrazo gigante, querido. Mañana va a ver el básquet, que San Lorenzo clasificó a cuarto de final. A vos, si en el fútbol tuvieras que elegir uno para ganarle, ¿a quién elegirías? Y que juegue al básquet también. El Ceneis. Ah, bueno, con él se juega. ¡Qué lindo! Con él se juega, con él se juega. ¡Qué lindo! Así que mañana estaré en el pando. Los otros, no sé si tienen equipo de balón... No, no tienen, no tienen. ...de sexto gol, no creo que... Tienen muchos títulos, ellos dicen ganar 13 Copas Nacionales, bueno, si algún día me voy a poner investigando... ¿De qué disciplina? ...de la universitaria, no sé por qué. ¿De qué disciplina? Sí, dicen de Balompié, pero no sé. Si se le echa antes de la revolución de mayo, pues sí, bueno. No hay registro. Creo que Frenci y Beruti repartían a Escalapela y una entrada para un partido de un alcalde. Sí, 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 sí. Mando un abrazo. Chao, querido. Chao, querido. Bueno, muy bien, muy cerquita ya lo que es el final del café de Ciclón, ya se viene el ascenso por Interactiva. Ahí estamos en los estudios centrales con Tiago, nosotros manejándonos desde exteriores, gracias al enorme trabajo de nuestro operador, Jonathan Silberberg. Acá está. Y bueno, es como que no hay mucho margen, como lo decíamos con Carlitos, ¿no? Y también con Tiago. No hay mucho margen para pensar en otra cosa que no sea Juan Antonio Pizzi. Cerramos el programa. Claudio Massini, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Tiago. Buenas tardes a todos los queridos compañeros de trabajo, de la mesa del café de Ciclón, a toda la gente de San Lorenzo, al operador. Buenas tardes a todos. Bien. Eh, Pizzi o Pizzi, mañana parece que es así la cosa. Sí, Mariano, yo calculo, está bien, no hay mucho para elegir, pero yo calculo que si mañana se va a tratar de cerrar con Juan Antonio Pizzi, calculo que los dirigentes tendrán en carpeta, o más o menos que puedan poner la camiseta de San Lorenzo y jugar en el momento, porque eso seguramente estará hablado en la reunión. Si no, no creo que, no creo que tenga ganas de asumir si no es de otra manera. Claro, 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 claro. Como que ya va a ir con un pequeño plan, como para decir, bueno, a ver, el contrato tendría que ser así, más o menos, en estos números, y lo que yo necesito para el plantel es esto, y bueno, este... pero yo creo que no habiendo distintos planes, o plan B o plan C, se va a terminar arreglando la cuestión. Claro, si quieres poner cláusula de salida, no hay que permitirlo, ¿eh? No, 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 eh, estoy de acuerdo con Carly que... con Carly que era o todo reserva o todo primera, pero no le vamos a tirar absolutamente nada a Monarvy, pero era uno o el otro porque bueno, los chicos se metieron en la construcción del nivel que tienen los más grandes que están muy cerca del piso más que cerca del techo y bueno, y pasó lo que pasó ante un equipo del federal que está bien ya no se gana más con el nombre entonces vos estás jugando un partido oficial con un equipo que por más que sea del federal hace dos, tres años que vienen jugando juntos y a vos te dan un equipo en una semana, en las cuatro o cinco días tenés que hacer un mix de jugadores que están hechos pomadas con algunos chicos mezclados que están con los nervios de punta porque van a debutar en primera y quieren hacer lo mejor posible y pasa lo que pasó, Mariano es consecuencia de todo eso tal cual, tal cual pero bueno, yo, yo, soy sincero o era Toro Reserva o era Rentería, Torre, Camilo, Benusti, Bota eeeeh, eh, Castanay, Román Martínez, Perú si que pongan la... terminen de quemarse todos ustedes que se van ahí y diríjense de joder y chau o todos los pibes juntos es verdad seguro, seguro, seguro pero bueno lo que sí hay que tener en claro, Mariano es que mañana arreglo, no que sí que para mí, bueno se va a concretar tenemos que tener en cuenta que con la llegada del próximo técnico se define el futuro un político de San Lorenzo porque si bien sacaron los promedios o están en eso o están en el tanto no, no, no sí, los van a sacar o sea que no se puede boludear porque bajan cuatro, eh claro, claro así que está en riesgo el futuro político de San Lorenzo y si y también y obviamente el 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 planteo eh dirigencial y técnico hubiera sido diferente seguro si este año hubiera sido ya sin promedios pero eh no nos olvidemos que cuando implementaron los promedios los implementaron con un campeonato empezado y eh esta vez lo podrían haber implementado también con un campeonato empezado y terminaba defendiendo San Lorenzo seguro entonces eh bueno por lo menos esta vez esta vez tomaron el recaudo de eh implementarlo con un campeonato que no estaba empezado seguramente seguramente bueno Claudito te mando ya 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 con el promedio se fueron San Lorenzo River independiente así que y Racing también y Racing justamente justamente el año que se iba a ir River se terminó yendo Racing exactamente porque tenía un colchón de puntos implementaron esto con el campeonato empezado y Racing se cayó trepitosamente salvaron a River y se terminó yendo Racing y no me hagas acordar que es el campeonato que San Lorenzo empata la cancha de River 3 a 3 con dos penales exactamente los dos penales que Quiroga manoteó pegó en el palo y Francisco metió la pelota en el rebote ese fue un momento en que San Lorenzo tendría que haber explotado como institución y no lo aprovecho exactamente hubo varios momentos que no fueron aprovechados pero bueno ahora el futuro es salir del paso en el tema congolítico y bueno ni hablar el tema Avenida La Plata y bueno eso será para para otro para otro programa abrazo enorme Claudio abrazo grande Mariano bueno y feliz semana de trabajo para todos los hinchas de San Lorenzo el trabajo de la paz en consecuencia exactamente muy bien bueno Tiago querido los estudios centrales de la 1290 tuvimos la participación de los integrantes del programa como siempre y tuvo apoyo logístico allí en los estudios fundamental bueno Mariano muchas gracias y para cerrar el programa agregar lo que necesites si completo estos dos conceptos cortitos Juan Antonio Pizzi tengo información de que no va a pedir locuras ajá que no se confunda la jerarquía con traer jugadores de mucho renombre y muy caros no va a pedir locuras pero si jerarquía y el técnico que suena para Cerro Porteño rival de San Lorenzo en la copa Libertadores por los octavos de final es Mariano Soso el ex gimnasia ah mira vos mira vos si 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 bueno buen dato buen dato entonces porque también se encuentra en una situación este complicada con respecto a la dirección técnica del próximo rival de San Lorenzo excelente Tiago te quiero mandar un abrazo enorme el agradecimiento de la banca vos solo allá en el estudio sé que también es un poco de ejercicio para tu para tu desarrollo y tu carrera profesional pero venís salgando las papas a varios programas con algunos inconvenientes que estamos teniendo lo estás haciendo muy bien y eso tiene un enorme valor para nuestro programa y especialmente un agradecimiento muy especial de mi persona hacia vos si bueno Marina muchas gracias el agradecimiento es mío por darme la la oportunidad y bueno siempre que que se puede dar una mano hay que darla no por supuesto la semana que viene segura seguro seguro juntos tomando unos los mates de Johnny ahí entre otras cosas y quien te dice con técnico confirmado no con técnico confirmado y entre otras cosas una de las prohibiciones máximas que yo tenía en el día de hoy por la extracción de una muela es tomar mate así que hubiera sido Johnny diciendo preparamos unos matecitos y yo diciendo no por Dios mío no me lo mencione viste bueno el tipo con la mejor onda y yo diciéndole no puedo la puta que va a ser bueno un abrazo grande a todos a todos y a la gente que nos escucha especialmente un abrazo gigantesco chau eh hasta la semana próxima que